y hay que lo que el chico estamos activo chicos vamos a ver qué tal acaba de salir lo que es la nueva tienda misteriosa vamos a ver realmente lo que trae esta tienda pero antes comenzar con la teja tu me grave chico y vamos a ver qué tal esta tienda misteriosa y como pueden ver chico aquí ya nos encontramos con esta tienda misteriosa vamos a ver qué tal realmente vamos a probar nuestra suelta quien sólo obviamente me va a parecer un 90 no pero bueno vamos a ver y ahí está 90 por ciento en sobre vamos a entrar y vamos a ver qué tal y esto lo que llegue el día de hoy esta tienda misteriosa que va a durar siete días como pueden ver tenemos la de quien principal del chico que para combinaciones no está nada más para los fanáticos por aquí y vamos a ver qué más trae por aquí como siempre recurso bajo bajo el tenemos ese king que ya conocemos la de perrito farro pero como dicen por ahí y vamos a ver qué más por aquí que más tenemos tenemos el paquete de dragón machete y alguna cosita mamá para la cajita de de xm 8 vamos a cambiar una chica para ver qué tal cambiamos a chica y vamos a ver qué mantenemos tenemos la acción de la chica que es mejor es mucho mejor esta práctica aquí pero para la que le gustan y hacer sus buenas combinaciones ahí tenemos la skin de la chica vamos a ver también tenemos por aquí vamos a ver más bajo el baño el paquete negro máscara y alguna cosita más no es mucha la cosa no sé si llegó el pase porque al ver que lo creo que no trajo pase no no tiene para ser y lamentablemente creo porque no lo veo y yo no tengo el pase aquí en esta cuenta así que lamentablemente se están olvidando el pase pero bueno lo están poniendo más en la ruleta de la suerte no así que cuánto día va a durar siete días para que tú consigas los trajes principales que son esto y la verdad no está tan mal de la chica para combinación de vuelvo y repito está un 78 así que bueno eso es lo que llega el día de hoy eso ha sido todo por el momento hasta la próxima chao chao